... Se ha dicho que es un impuesto para los ricos. No, el muy rico, muy rico no paga el impuesto de sucesión y donaciones. El muy rico, muy rico tiene una estructura societaria y fiscal que le elude cualquier pago de este impuesto. Es a las clases medias al bolsillo del que va directamente este impuesto. Hay estructuras societarias y fondos que son legales y que se hacen para pagar menos impuestos, pero se necesita tener una fortuna para hacerlo y no estamos hablando de personas de fortuna. Es decir, que se legitima como una opción válida la conducta de quienes de forma insolidaria cumplieron su deber de tributar. Música 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 Música